En este libro de Pico de Cigüeña, volumen 1, podemos ver tres leyendas. Uno, el dragón con su protagonista, Valentín. Dos, la flor de lilión de un rey que estaba enfermo. Tres, el luzurrón del pobre que nos cuenta una historia de una moza y sus tres anillos. Si quieres saber cómo acaban estas historias, ponte a leer, no hay tiempo que perder.